¿Qué tal Tucumán? Muy buenas noches, información destacada que deja este viernes. La escena fue trágica, fue advertida por un hombre cuando llegó a la casa de su padre. Este último estaba muerto, mañatado y con una bolsa en la cabeza. Fuentes policiales informaron que se trata de Amado Darwich, de 67 años, quien tenía domicilio en República del Líbano al 2600. Fue el segundo día intenso de trabajo de los bomberos y otras reparticiones ante las llamas que no dan tregua en el Cerro San Javier. Aviones hidrantes realizaron varias tiradas de agua y bomberos están en el combate de los cuatro puntos, los focos de incendio desatados muy cerca de la línea de fuego propiamente dicha. El viento complicó las tareas. Los expertos advierten que esto traerá consecuencias ambientales de grandes magnitudes. Como siempre, nuestra invitación, sigan con nosotros en la pantalla de Telefe Tucumán. Nos reencontramos el lunes. Muy buen fin de semana para todos.